Con más de 140 años de historia, el astillero Tandanor es uno de los engranajes de la industria nacional. Cada buque que emprende nuevamente su viaje, cada proyecto terminado, tiene nuestro sello. Ese que nos posiciona como principal referente en Sudamérica dentro de la industria naval y metalmecánica. Tandanor, junto al astillero Almirante II Storni, conforma el complejo industrial naval argentino SINAR. Nuestro predio, de 34 hectáreas, tiene una destacable infraestructura y una inmejorable ubicación geográfica en la dárcena sur del puerto de Buenos Aires. Contamos con el sincrolift más grande de Latinoamérica, 1.400 metros de muelles propios y cuatro gradas de trabajo para la puesta en seco de distintos tipos de navío. Hemos incorporado nuevas tecnologías que permiten la realización de cualquier obra de metalmecánica. Preparamos, cortamos y plegamos chapas de distintos grosores y fabricamos piezas curvas, moldeadas y con configuraciones geométricas complejas. Trabajamos junto a trenes argentinos en la construcción de puentes modulares para líneas ferroviarias que mejoran las frecuencias, evitan accidentes e impulsan la producción y la industria nacional. Todos nuestros trabajos los llevamos adelante siguiendo una política estratégica en materia de protección ambiental, alineada a los convenios aprobados por la Organización Marítima Internacional. Por eso, destacamos la implementación del sistema de ultra alta presión, que al abandonar el proceso de arenado, permite una mejora inmediata del ambiente y del hábitat y disminuye los riesgos para la salud. Hoy, y gracias al gran aporte del Fondo Nacional de la Defensa, logramos recuperar las capacidades de distintas embarcaciones, así como emprender un proyecto para la construcción de una serie de 12 remolcadores para la Armada Argentina. Construimos un buque hidrográfico, que permite el desarrollo técnico y de investigación para el servicio de hidrografía naval, y un buque polar, que podrá navegar en aguas antárticas y complementar al rompehielos Almirante Irizar. Construiremos para la empresa Red Chamber Argentina un buque pesquero de tipo fresquero. Esto constituye para nosotros un enorme reconocimiento del sector privado hacia el recurso técnico y humano que nos distingue y nos hace diferentes, únicos. Tenemos muchos motivos para seguir apostando al desarrollo, porque estamos convencidos que el único modelo económico posible es aquel capaz de generar crecimiento industrial y empleo de calidad. Por todo eso, es que vivimos con felicidad este presente proyectando el futuro para seguir haciendo historia. La reconstrucción argentina está en marcha. Hemos iniciado un camino de recuperación de la industria en todas sus ramas, y Tandanor es uno de sus principales protagonistas.